Estudia mucho, te digo que es muy divertido. Tener la decisión de darlo todo. Creer en lo que uno sabe. Sí, fue simplemente ponerla con lo que sabía, para no tener que enfrentarme a cosas que no supiera. Tú tienes que escoger el área que te sientas más cómoda, la que más te guste. Que se metiera a la plataforma a repasar y a repasar y así, pero que usted lo entienda, no quede solamente leer, sino analizarlo. Con que te guste el estudio, con que te intereses en algo, pues ya tienes un futuro, algo bueno para la vida. Y si uno hace lo que le gusta, pues a uno le va a ir bien y va a ser feliz. Si ustedes tienen ese gusto por las matemáticas, por la ciencia o por el lenguaje, por lo que ustedes tengan gusto, entonces se pueden inscribir y compitan. Si uno tiene esa mentalidad de estudiante, uno de cada experiencia uno puede sacar algo. Verán que todo eso siempre trae sus frutos. Y tenle ganas, métenle ganas, la verraquera colombiana, que eso, para eso somos.